La renta por una concesión, el pago de gasolina y sacar el suelo propio son factores que obstaculizan el ofrecimiento de tarifas más baratas a los clientes, señalaron choferes de taxi en Hermosillo. Esto, aunado a la competencia representada por taxistas con permisos eventuales y los llamados taxis pirata, así como la próxima llegada del servicio Uber, dificulta aún más el panorama, aunque consideraron que los precios por el servicio bajarán. Algunos choferes opinaron que a los taxis de sitio que no son concesionarios les es difícil convenir tarifas baratas con los clientes porque en un solo día deben sacar alrededor de 350 pesos para gasolina, pagar la renta de la concesión y todavía sacar su sueldo diario. Respecto a la llegada de Uber, algunos taxistas dijeron que esa competencia beneficiará a la gente, pero que su forma de operar sin pagar concesiones podría provocar una baja en los precios de las mismas y una incorporación masiva de taxistas a las filas de la nueva compañía. El gremio de taxistas de Hermosillo está de acuerdo en que la competencia se ha vuelto cada vez más dura y el rango de precios por el servicio es amplio y varía dependiendo de la empresa e incluso del chofer, por lo que es urgente un consenso para llegar a una regulación en las tarifas que permita ganar a todos. Con información de Javier Palomino para elimparcial.com, Daniel Ríos.